bueno amigos entonces aquí vamos a empezar adornamos adornando ya aquí la entrada dijo el donde va a entrar la enseñera aquí va a entrar la enseñera miren muchachos no bromas entonces entonces acá estamos todo el mundo tratando la manera de colorar unos a otros miren muchachos miren cómo se ve todo esto mira la casita ya terminada completamente cero kilómetros entonces vamos a adornar un poquito vamos a que se miren calidad se miren bien chingón vamos a poner aquí enfrente de zapatoja para que se mire de lejos una mejor expectativa así vamos a dejar la casa adornada y una comida que vamos a hacer entonces ahí está poniendo eso ahí estamos inflando ahí está leonardo agarra el inflador agarra el inflador le duele la garganta yo lo agarre ya dale y ayude o la bola así tanto soplar le va al aire hasta débil le pongo yo tanto soplar ya ya no respiro ya pero ya no tiene aire un chacuera una grande una chiquita y ahí que es una flor se supone que es una flor pero de colores una flor dispare era un girasol una maría del centro un girasol ya vio no hay buena idea miren mira desajustó una no esperen vayan inflando por poco no va a arrancar toda por el piso tiene mucho arena ajá y tiene mucha arena y va a explotar ese ramillete póngalo por ahí va mira cómo quedó ahí así mira bonita va ajá que malidad se mira todo el rabo es blanca emily lleve la ramita mira ahí ya viene la mucha se escapó se escapó un payaso del rey gitano el circo más grande del mundo ahí apareció una payasita a veces se escapó que es doña avispa mira muchach doña avispa le va a dar esos zapatos a muchachos se va a irlequida jajajajaja mira a jugar pelota mira a esta mira a la pelota tu man un puntazo de esos te han muerto ah si un puntazo de la mera espinia te deja pidiendo mi debida no pesa emily pesa pesa ma no pesa ma pero es un tieso si el hombre está embarazada de ese muchacho ese es mi esposo si el es mi esposo vaya 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 tres meses jajajajaja voy a ir al baño doña doña avispa a la hora le pego una cabra de día no puedo ah no me caigo no puedo cabra de los grandes zapatos se cae uno se cae uno se cae uno no a rabadito también no tiene que tiene que lo correr y se dio si no le amanece amarra la cinta ya va a caer ah amarra la cinta doña avispa no alcanza no alcanza ah aah doña avispa tiene corazon de niño mucha ahi era cosa que le dice jajaja quien sabe mi verdad mucha venga para aqui y eleaa ele oye oye quien se la lleva quien se la lleva de bilingüe mah busque de engople jajaja engoble ¿Sabe que dice? Se presta al vecino, se presta al vecino dice, es Doña Bispa no le atina muchachas, es una señora muy dinámica muy activa y eso es muy bueno para los cumpleaños ya tenemos fijo vamos a ir a Doña Bispa para que la llamemos este es para el cumpleaños de mi hija pero yo voy a traer tu traje con el hijo no es muy muy fresa hace mucho calor vamos a investigar a ella dice sin nada tenemos a Chiconayo tenemos a Chiconayo colaborando también el Chiconayo está enamorado de la Cristina la Cristina no la tiene alguna mala cosa de decir la tiba hay dos vecinos de un minuto ahí tranquila en Google la traducción se dice Google en Google esa ya tiene no hombre esa ya tiene que dijo que me encarame yo vengo a dedicarte a esta canción que me demuestras tu cariño yo vengo a rezar una oración a ver si se compone mi destino y a todo lo que tuve se me fue y ahora si tu te vas me llevas la tristeza canta 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 palomita blanca que tu alma es oro hay una canción hay una canción buena ahí hay una buena ahí rata venenosa la rata de dos patas o la de tres patas tres patas palomita tortolita ya deja de andar cantando con este canto tan triste que canción me estas cantando la noche yo no la duermo pensando en tu cariño por lo mucho que he sufrido he llorado como un niño para mi no hay alegría para mi ya no hay placer luego busco las cantinas por ti me pongo a beber compre a ella compre a ella es la canción hace cuantos es esa? hace años de hoy nunca la habia oido yo también aquí aquí yo reconozco que tu es la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios, que si no hay cariño, que no hayan rencor. Voy al deber, al deber, a buscarlo, a aquel amorcito que supo quererme, y antes que en el vicio yo pueda. Yo puedo pensar, yo puedo pensar, doña Vista, un par de chelas pierde el sistema. Ay Dios, se agarra el tubo y empieza a bailar ahí. Lo bueno ya no lo tomaba. No, ya no, por la bendita gracia de Dios. Me pedí a Dios que me quitara eso y me alojito por la bendita gracia de Dios. Bueno, me alegro y ya nada. Bueno, entonces Rubio por acá, ya casi vamos terminando. Este lado nada más, vamos a ver si colocamos una dejiga por esta parte también. Tenemos un montón, hay todavía mucha. Hay una bolsa ahí. Hay una bolsa ahí. Hay una bolsa ahí. Hay una bolsa ahí. Ah, para ver dónde está. Ah, está ahí. Ni un mono lo están usando. O así, inflado, o un cachete, ya no aguanta uno, se le va al aire aún. Bueno, a ver. Por ahí. Por ahí. Creo que se va a reventar, doña Vista. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, eh. ¿Qué? Por ahí. Emilia la escalera, mi amor. Toma la escalera. Espérate. Cuidado Leonardo. Leonardo da Vinci. Cuidado ahí. Él se llama Leonardo. Lo apellido ahí da Vinci. Leonardo da Vinci. Opa. Este es el favor ahí. Bueno. Ahí va Leonardo da Vinci. Mucha. Leonardo da Vinci. ¿Era? 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 Leonardo da Vinci. ¿Era? No me acuerdo. Yo no me acuerdo. Yo estudié. Me gradué de ingeniero y de doctor. Pero yo no me acuerdo bien con qué era Leonardo da Vinci. A ver. Mira, mucha. Yo he visto calidad, mira. Chicos. La buena idea. Pusieron eso ahí. Así no se revientan. A ver. Por el piso. Explotan. Explotan. Qué bonito se mira, mucha. Cuidado en mitad. Bueno. Otra de las cosas. También. Voy a hablar algo acá. Hay mucho. Porque estoy grabando. Las patojas no. Lo que pasa es que ella no quiere mucho. La chiqui. Yo ya he grabado bastante. Quiero ver como... Hay 10, 10 videos acá. Qué mamá. Quiero ayudar. Mira, es que sí. Lo mío. No lo grabaron. Ella lo une y se va a reventar. ¿Dónde? Atrás, atrás.